Al tomar protesta a Claudia Margarita Vázquez Luna como Secretaria de Atención del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del Revolucionario Institucional, Raúl Domínguez, exdirigente estatal de este instituto político, aseguró que el priismo mexiquense se encuentra en un proceso permanente de transformación. La política no se mide con discursos, no se mide con grandes eventos, se mide con resultados. En ustedes confiamos, en ustedes, los adultos mayores, el PRI sienta sus bases. Domínguez Rex reiteró que es momento de trabajar en unidad con todos los sectores sociales para seguir transformando a México. El PRI mexiquense y el PRI nacional entendió que no podía seguir siendo un PRI del siglo XX para los retos del siglo XXI. Y por ello nos redimensionamos y nos reconstruimos y seguimos en una dinámica de transformación permanente. El presidente del PRI mexiquense aseguró que apoyados en el liderazgo de Enrique Peña Nieto y del gobernador Herubiel Ávila Villegas, el PRIismo mexiquense seguirá aportando su esfuerzo a la transformación del país. Salir a las calles y decirle a la gente que somos un partido, que estamos empeñados y decididos a transformar la realidad de millones de mexicanos, que no lo podemos hacer solos, que requerimos de más gente. Claudia Margarita Vázquez Luna, secretaria de Atención del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, confió que con la creación de este organismo se consolide la presencia y trabajo de este sector dentro del partido, pero también para que tengan acceso a mejores condiciones de vida. Tenemos cuatro pilares de los cuales nos debemos de sentir orgullosos. Es el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Estos programas federales están siendo reales para nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. La pensión universal de 65 años, la canasta básica alimentaria, el programa de justicia social. La pensión universal de la creación 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 de